Flor y Canto presenta Número 295 del compendio del Catecismo e iniciamos con él la parte de los sacramentos de la curación después de que hemos terminado los sacramentos de la iniciación cristiana hablamos ahora de los sacramentos de la curación así los expresa, así los define el número 295 es el siguiente ¿Por qué Cristo instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos? Cristo, médico del alma y del cuerpo instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de enfermos porque la vida nueva que nos fue dada por él en los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado por ello Cristo ha querido que la iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos hablamos de los sacramentos de la curación tres son los sacramentos del perdón de los pecados también el bautismo bautismo de la penitencia y la unción de enfermos pero de la curación se le llama a dos porque después de que la iniciación cristiana nos ha introducido en la vida de Cristo a través del bautismo, la confirmación y la eucaristía nos encontramos con la posibilidad de que esa vida de gracia que nos ha sido dada pues se pueda perder son muchos los peligros son muchos los ataques del maligno contra nuestra vida de gracia y entonces son dos los sacramentos en los que Cristo pensó para poder salir en socorro de esta fragilidad de esta debilidad y son el sacramento de la penitencia y el de la unción de enfermos hay un texto un versículo que me parece que es muy gráfico muy elocuente de San Pablo que está en la segunda carta a los Corintios capítulo cuarto versículo siete que yo creo que describe esta situación y dice llevamos un tesoro en vasijas de barro me parece que no se puede decir algo más gráficamente cuál es el problema cuál es nuestra situación nuestra situación es esta llevamos un tesoro en vasijas de barro por el bautismo por la confirmación por la Eucaristía llevamos la vida de gracia la vida de hijos de Dios y es maravilloso tenemos una vocación altísima estamos llamados a lo máximo algo superior a lo que el hombre podía haber imaginado podía haber soñado un tesoro inmenso pero lo llevamos y dice llevamos un tesoro en vasijas de barro y qué contradicción porque los tesoros se suelen meter en una caja fuerte de esas que sean blindadas no blindadísimas no a prueba de no digo de balas no a prueba de bomba pero aquí la paradoja es que llevamos un tesoro en vasijas de barro y entonces al mismo tiempo que Dios está empeñado en llevar a término la obra buena que ha comenzado en nosotros el que comenzó en ti la obra buena él la llevará a término pero es verdad que que podemos echarlo todo por la borda en un momento determinado que el hombre que el hombre puede dilapidar el tesoro de la gracia que tiene nosotros porque tiene una condición frágil nuestra condición frágil es patente es patente no hay que demostrarla basta con mirar la propia vida y además existe la acción del maligno que no para que no está en paro que no está en paro que está siempre mirad que anda como león rugiente buscando a quien devorar resistirle firmes en la fe somos frágiles el tentador existe y entonces bueno pues esta es la paradoja que tenemos una una vocación a la santidad maravillosa pero al mismo tiempo somos como un poco de un poco de barro no un una una vasija de barro entonces quien quien nos socorrerá en esta en esta situación en la que estamos pues es jesucristo quien viene en nuestro en nuestro socorro y ya en el evangelio se manifiesta dice aquí este punto como médico del alma y del cuerpo el médico viene a curar el médico viene a bueno pues cuando la vida digamos la salud se está quebrantando y entonces viene el médico médico del alma y del cuerpo de donde viene esta expresión de jesús médico del alma y del cuerpo pues fijaros viene de un pasaje evangélico del capítulo segundo de san marcos la curación de ese paralítico acontecida en cafarnaún la recordáis aquel paralítico que le llevaron en una camilla que no podían introducirla que lo descolgaron desde el techo y que cuando pusieron lo pusieron delante de él para sorpresa de todos pues jesús le dijo tus pecados te son perdonados les parecía que yo una blasfemia pero y entonces jesús dijo que es más decirle a éste tus pecados están perdonados o decirle levántate coge tu camilla y echa a andar pues para que veáis que el hijo del hombre tiene poder de perdonar los pecados a ti te digo y entonces hace ese milagro de curación de ese paralítico y es un texto del cual ha nacido esta expresión jesús es el médico del alma y del cuerpo él había ido buscando la curación de su parálisis pero jesús entendía que era mayor la necesidad que tenía del perdón de sus pecados médico del alma y médico del cuerpo bueno pues esta es esta es la respuesta que jesús da a nuestra situación de llamados a la santidad pero al mismo tiempo que en situación de fragilidad yo estaré contigo seré seré médico de tu cuerpo seré médico de tu alma y eso que hizo jesús durante su vida lo entregó a la iglesia a través de los sacramentos de la curación que como digo estamos introduciendo el capítulo segundo sobre los sacramentos de la curación son dos el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de enfermos en un primer momento ahora a partir del próximo punto desarrollaremos el primero de estos dos sacramentos el llamado sacramento de la penitencia o de la reconciliación y canto Santa María Reina de la Paz